qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal les traemos lo que podría ocurrir en el siguiente episodio por la fortaleza pero también de lo que se habla de que dos atletas importantes podrían estar fuera uno de famosos y uno de contenientes en este caso una chica de famosos y un atleta de los contenientes y además se habla de que alguien podría estar fuera por una situación física que le impida con continuar será miguel ángel lesionado ya veremos más adelante cuáles son los rumores al respecto pero corren muchas versiones con respecto a aquella situación no perder de vista que siguen siendo rumores y pues había que esperar que con los próximos días se vaya confirmando toda esta situación o bien vaya saliendo una versión un poco más sólida quizá con otros datos distintos así que vamos a hablar en este juego perdón en este vídeo lo ocurrido en el juego por ni más ni menos que el tablero del dinero que habíamos comentado que los famosos salían como favoritos incluso decía que ellos ganaban así ocurrió vamos a ver qué sucedió ahí el debut de los refuerzos vamos a ver qué podría ocurrir con la fortaleza y quiénes podrían estar fuera de la competencia así que vamos a ver todo eso en este vídeo lo del avance y lo quienes pueden estar fuera en la parte final de este vídeo así que pues comenzamos aquí vemos tanto famosos y contendientes importante comentar que susana seguiría sin participar como ya lo habíamos hablado en algunos vídeos anteriores sin embargo susana va a regresar quizá esta misma semana y quizá regrese pues haciéndolo sumamente bien y ganando algo muy importante y bueno por parte del equipo de los de los famosos no habría nadie en quien estaría fuera y pues bueno se daba la noticia de que pues bueno ya estamos en la semana número 11 los los atletas están pues cansados por todo el esfuerzo de la temporada tanto de famosos como de contendientes y sería el momento de conocer a los refuerzos llegarían dos refuerzos tanto para los famosos como dos para los contenientes roberto y nicole para el equipo de los famosos estarían ellos participando roberto es conocido por la casa de los famosos además de otros proyectos en los que ha participado y pues por parte del equipo azul estaría oscar y jimena ingresando a los contendientes así que pues todo estaba listo llegaron los refuerzos hemos visto un mejor desempeño en este inicio para los refuerzos del team famosos pero bueno ya veremos veamos los emparejamientos de la primera ronda roberto oscar nicole jimena los refuerzos betta yoicel jaime miguel ángel jordan alicia mateo fran verdán alfredo isabella rebeca y como comentamos susana no estaría participando así que pues bueno fue el debut de los de los refuerzos oscar y roberto roberto obtuvo aquí su primer punto y ponía adelante al equipo de los famosos de hecho los refuerzos de los famosos ganaron todas sus participaciones aquí nicole estaría ganando a jimena y estaría poniendo el marcador 2 por 0 realmente un gran un gran debut para los atletas que llegaron como refuerzos al team famosos aquí platican sus primeras impresiones aquí nicole es quien principalmente está dando pues los puntos de vista de acuerdo a lo que pasó en el circuito desde su óptica y bueno posteriormente vendría yoicel que le ganaría a beta pondría el marcador 2 a 1 podemos hablar que fue un juego parejo hasta la mitad de los puntos es decir llegamos a tener el marcador 5 a 5 y realmente fue una gran participación tanto de famosos como de contendientes lo hicieron suma sumamente bien y pues bueno ya veremos qué es lo que ocurre porque bueno hay muchos comentarios al respecto de primero lo que ya pues hemos comentado de manera breve porque al final de cuentas pues no sabemos que que ocurrió si ocurrió algo en realidad con lo de roberto que se menciona por las redes hasta el momento para nosotros son especulaciones ya veremos qué pasa en los próximos días también vemos aquí a rebeca que no le ha ido del todo bien en los últimos días continúa en el último lugar del porcentaje de efectividad alicia pues suma algunos puntos la mayoría de sus juegos no le ha ido bien y pues bueno ellas dos están en una situación complicada y quizá los refuerzos cambie toda esa situación pero de quien hay que hablar un poco es de paloma porque nosotros hace como unos 10 días atrás habíamos dicho que se comentaba de que paloma o bien anissa pudieran estar fuera de la competencia dos atletas muy importantes del equipo de los famosos se habla de que paloma pudiera quedar fuera en el próximo domingo de la permanencia ya veremos si es así que ya veremos si es que si quien quien la deja fuera había corrido la versión de anissa pero pues bueno había que seguir esperando a los próximos días aquí vemos que está miguel ángel que también se habla de que él podría estar fuera por alguna situación física que le impidiera pero eso no está del todo confirmado porque se habla de frank también así que pues bueno ya veremos finalmente qué pasa con respecto a todos esos rumores que circulan por las redes así que anissa y paloma podrían ser las protagonistas de un próximo domingo de la permanencia por los famosos y de los azules miguel ángel franco incluso josei podrían salir de la competencia por algo que les impida continuar así que pues bueno ya veremos finalmente cómo cómo se van dando las diferentes situaciones en los próximos días por lo pronto aquí pues vemos a roberto y a oscar aquí tratando de pues por un lado roberto llevar a su equipo a la victoria y ayudar con un punto más poniendo el match point lo consiguió y finalmente todo estaría entre nicole y jimena para ver quién se llevaría la victoria podemos decir que el equipo de los famosos cuando menos en este momento sus refuerzos han dado mejores resultados ya veremos a lo largo de los días aunque se habla que esa tendencia cuando menos esta semana va a continuar y finalmente nicole dio el triunfo 10 a 6 a favor del equipo de los famosos y vimos a jaime ahí en el tablero sería quien estaría pues abriendo los distintos números de las estrellas para tratar de ganar lo máximo posible en el tablero lo hizo bien tuvo un gran desempeño finalmente el equipo de los famosos se llevó en el tablero del dinero 30 mil y en un acumulado de 87 mil 500 y bueno con eso pasamos al avance del siguiente episodio que será ni más ni menos que por la fortaleza vamos a ver un juego de relevos mixtos y pues bueno ya veremos cómo va tanto famosos y como contendientes el rumor que corre principalmente es que el equipo de los famosos podría continuar con las victorias también vamos a ver si regresa o no susana a los circuitos pero se habla de que los famosos podrían seguir con ese gran paso en los circuitos vamos a ver qué sucede con rebeca esperemos que nadie pueda continuar ahí en el circuito así que famosos son los favoritos para llegarse la fortaleza para recuperarla ya veremos si lo consiguen o no y bueno vamos a ver qué podría ocurrir en los siguientes días respecto a los rumores que hay bueno han salido diferentes rumores acerca de que tres atletas podrían estar fuera dos por juego de la permanencia y eliminación y alguien más porque no puede continuar por alguna cuestión física por parte de quien sale por un impedimento físico se habla de que es un hombre del equipo azul hay rumores de que miguel ángel de hecho es el rumor principal que corre pero también se habla de frank y de joisel es decir en estos momentos no hay certeza de quién podría ser lo único que se comenta es que un atleta del equipo azul importante que podría ser candidato a ganar esta temporada podría haber quedado ya fuera de la competencia y se habla que en un domingo próximo de la permanencia podríamos estar viendo a paloma flores fuera de los circuitos tal vez la situación de la rodilla se sea un poco más difícil en los próximos días y bueno eso la lleve a un domingo de la permanencia y eliminación y finalmente quede quede fuera para hasta este momento todo esto tanto lo de paloma lo de este miguel ángel o frano yo y ser son rumores había que esperar cómo se van dando en los próximos días pero pues bueno de momento es lo que circula por las redes así que esos son los los rumores quienes podrían estar fuera de la competencia paloma miguel ángel frango y ser no se sabe en realidad qué es lo que ocurre y pues lo que se comenta es que la fortaleza podría ser para los famosos esperamos sus comentarios que es el canal hasta el próximo vídeo